Sí chicos y chicas, el día de hoy estamos aquí en un oído para el canal, esto, esto es otro especial de la independencia, y bueno, ay Dios mío no te me saques ni, y miren por allá se acuerdan del Sol XD, como Caduxo México, y bueno, hoy les vamos a enseñar todo lo que trae este Texture Pack, eh, mira, o no, Tridentes creo que es como un tenedor por ahí, ah, yo me puedo bajar, ayúdame a escuchar borroso, mueve como garras, el escudo es esta que trae personalizada con la bandera de México, y esta es la gorra de cuero, solo obsérvala uno, y bueno, ya los chicos la han de haber visto, ponte la pa' que mueve la espana, Y bueno, vamos a usar al pobre uno como manito, es de los pumas, el link estará en la descripción, o si ya no quieren meterse ahí, y, musleras, WTF, si ya no quieren meterse ahí, está en el anterior video, y los pantalones, y, musleras, y, musleras, y, musleras, y, musleras, El chancho, ¿es esto? ¡Hey, bigote! Ahora ya no cae, porque va a estar muerto. Y estas son todas las armaduras, chicos. Miren. ¡Chumba! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Mira qué es esto, no! Y ya lo demás nos vamos a dejar para que lo vean ustedes en su mundo, ¿verdad, Tono? ¡Sí! Y miren, miren, miren. Un hacha de madera. Pero trae el texupack de... ¡Chapulín, zapulín, zapulín, zapulín! ¡El chapulín colorado! Y... Por acá están las monedas de cinco pesos, por acá las vi. Pero... Miren, a lo importante, a lo importante del mod. Yo voy a matar al golem. Gracias. ¡Llámalo, llámalo! ZAPI. ZAPI, 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 ZAPI. ZAPI, ZAPI. ¿Y lo importante del mod? ¿Qué crees que sea lo más importante o no? No sé Mira, tengo un billete De ajo los pisos No, no, mira, mira, mira Mira el disco, mira el disco ¡Hala, ven! Mira, ven para que veas ¿Dónde estás? ¡Eh, Dios mío! La música de Dolcheto Gigante, Dios mío Pero no es cualquier música, es Dios mío, no veo Mira, mira, tengo un billete de ajo los pisos ¡Eh, Dios mío! Muy bien Dejen, me bajo y ¡Escuchen, escuchen! Dice ¡Lo veo y no lo creo! ¡Escuchen, escuchen! ¡Escuchen! Ya, mi muchacho ¡Escuchen, escuchen! Ya no reconocía todo cuando ha hecho un pelón Pero lo pierdo en la casa Cuando lo miren fuera El aeropuerto a recoger al hijo ausente Y que por culpa de las juntas Andaba de ley Tenía una piecita ya en la casa preparada Para que cuando llegara Se diera una tarragada Porque ya estaban muy gustosos No lo podíamos creer Aunque mi hijo Después de tanto Estaba a punto de volver Mas cuando ya mi muchacho Se bajó del avión Ya no lo reconoce ¡Hermano! 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 ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciati Yo estupe fará ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás ¿Por qué te pintatis? Pues nomás ¿Por qué te rayatis? Pues nomás Ya te desgraciati Yo estupe fará En la parte de la nunca Una L y una A Que abajo en el pescuezo El hombre y de su mamá Tenía una cruz pintada En uno de sus brazos Con el nombre y de un amigo Al que mataron a balanzos Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas Una de ellas está llorando, la otra puras percajadas En el otro brazo trae a color una bandera Y una vieja con sombrero charro y la chichi de afuera Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca Trae un carro, una muerte y un calendario azteca En el pecho trae website, que creo que ese es un barrio Y también dos manos juntas que sostienen un rosario Una letra china tiene y la cabeza de un dragón Unos daos y entre el hombre y al sagrado corazón En la falsa trae escrita la palabra, va tu loco En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo ¿Por qué te tatuatis? Pues no man ¿Por qué te pintatis? Pues no man ¿Por qué te raya? Bueno ya fue mucho no creen, xd Y bueno, aparte de eso tenemos a Cepillín ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá, já! En la feria Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum, bum! ¡Un acordeón! ¡Oh, Dios mío! Se quitó la música Y bueno, el mod está en la descripción, los dos mods ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ajá, já! En la feria Cepillín me encontré un acordeón ¡Bum, bum, bum! ¡Ajá, já, ay, 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 ay! Me encontré un lindo piano ¡Ajá, já, 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 já... Y bueno, todavía queda un poquito del mod pero eso lo voy a dejar que lo descubran ustedes El cardero es un aguaciel Y acá hay con mi bote Y con su De esta cosa Que no me acuerdo como se llama Las espadas creo que no cambia nada Ah si miren Son estos bates y Los picos Ay dios mio A ver esperen Esperen Esto no era parte del trato Y bueno Aquí están los picos El pico de madera, el pico de piedra El pico de El pico de El pico de Ay dios mio se me olvidó El pico de hierro El pico de oro El pico de diamante Y el pico de netherite Las de estas Son así Y bueno Acá tenemos La comida Loco Dios mio Dios mio Dios mio Se me traba esta cosa Y bueno Tenemos tamales Tenemos Esto y aquello Y tenemos Toda esta cosa Como La rosca de reyes Esta se puede poner Incluso Oh my god Rosca de reyes Oh my god Que rica la rosca Espero que no me toque Niño Ah Me tocó Nada no se crean Eso no puede tocar Pero bueno Tenemos Encendedor Que Que ayer Quemé mi casa Y bueno Ya pueden ver El mod Allí Miren Y bueno Luego Si este video Llega a 10 likes Les enseñare El tutorial Porque esta No esta dificil Pero seguramente No lo entiendan Si ya han descargado De ese lugar Pues si Yo creo si lo entienden Pero bueno Yo vi un tutorial Porque no sabía Y bueno Vamos a ponernos A nuestro Totem De la inmortalidad Que es Chabelo Claro que si Loco El totem De la inmortalidad Es Chabelo Y bueno Pues Las tijeras Se convierten En unas tijeras Típico No De aquí De 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 México Que miren 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 Que dice la oveja Que dice la oveja Miren 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 Lávame Ay pobre oveja No No quería hacer eso Oveja Y Estas son las tijeras Tijeras Que siempre Llevabas A tu escuela No Y bueno Pero aparte De eso Tenemos No sé Si me haya cargado Bien el mod Pero bueno El gatito También Ya lo vio Tenemos A los andamios Típico Típico De México ¿No? De que vas A una fiesta Por ejemplo O algo El mío Ahí está Y típico ¿No? De que vas A una fiesta De tu tío De tu abuela Yo que vas A ver Y vienes Acá Te reciben Con mesitas De estas ¿No? Típico Bueno Quién sabe Si también Para otros países Con la mesita Con la mesita De cerveza Corona Extra Órale Y bueno Soy el del pan Bimbo Y por acá Te sentabas ¿No? Y Comías Quechurritos No No Quité la mesa Que comías Quechurros Así Y que Eso Y que También Esto Te reciben Con esto En restaurantes Que Que Venías Así Bien Bien Amada ¿Qué vamos A comer hoy? Y te sentaban Acá Y te Comías Todo lo que habías Pedido Eso También Hay En los Restaurantes Yo no lo he visto Pero dicen Que sí Y el bloque De carbón Es el carbón Vegetal Este Ingrediente Bueno Solo Creo que Vi Esto En una fiesta Esto Esto Y esa mesita Por si quieren Decorar Eso Y todo El show Y bueno Tenemos Las Camitas Loco Miren Miren Quieren ver Estas Camas No se las voy a enseñar Para que no se espeoleen Mucho Ya lo demás Se los dejamos De su parte Bueno Esta no se actualiza Se me había olvidado Que me hizo La cama gris Es Esta Cama negra El tigre Yo tengo Unas De esas Yo Yo tengo Digo De una Puma Morena 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 Eso es Morena Pero Aparte De esos Partidos Tenemos Aparte De Morena De esos Partidos Tenemos Aparte De eso Tenemos Que menso Miren Busquen Caja Shulker Vamos a poner Una verde Para que combine Con el verde Porque Eso tiene Algo que ver Con el verde Y es Verde Vamos La cuarta Transformación Panita Eh Láveme Por favor Bueno Me quise No se Por que Diga Eso Nunca Lo he Visto Y bueno Quitamos Todo esto A ver Como era Para eliminar Todo Ah Esperen Voy a eliminar Todo Ay Dios mio Se me Buguea Y bueno Y bueno Esto es La cama Celeste Nos quedamos Acá Miren La última Cama Es Esto Que no se que sea La verdad Me parece Que es un partido Pero bueno O sea En un partido Es un Un partido De fútbol Y bueno Aparte De eso Vamos A buscar Cuadros 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 Así de simple Así de simple Y vamos a construir Por acá Un mural Yo les recomiendo No Bueno Quien sabe Como esta el nether Pero yo les recomiendo Que no Que no activen Los dos mods Al mismo tiempo O bueno Si ustedes quieren Aunque les va a ir Todo la guiado Vamos a construir Un mural Va a poner Los cuadros Se actualizan Va a poner Cuadritos Que es esto Ni yo se Y bueno Se actualizan Eh Vamos a votar Que siga Rejas Este 10 de abril WTF Ah Rejas Es el creador De este mod Ya me acordé Un cuadrito Del puma Pero De dos bloques Miren Esperen A que salga Espero que me salga Ah no Que meso Solo este uno Esta la de No estacionarse El banco Bancomer Esta flor Que no se Por que El cruz azul Ah la de Las águilas De La américa Yo me voy a dormir En la cama De morena WTF Faxi La luna Es AMLO No se por que El expresidente De México Y bueno Aparte De eso Ah la Loco Que es esto Pero bueno Eh Rejas No se Si hayga Mas La verdad Creo que Solo eran Esos dos Está bien Y bueno Me parece Que eso No es Todo Por que Bueno No se Si eso Haya sido Todo Miren 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 El creador Del mote Rejas WTF Este cuadro No lo habíamos visto Aguanten Aguanten Que es eso Frida Calo Me parece Bueno Eso ya lo vimos Eso también Esto Si What Aja Bueno Me parece Que Que ya No hay Nada más Ah y miren Busquen Pociones Acá Miren Vamos a buscar Pociones Ahorita Vamos a ver El nether No se como sea El nether Que ha cambiado Que cosa Tenemos Coca cola Y Claro que si Su atole De guayaba O bueno Su bebida De guayaba Se lo pueden Tomar Miren Como un Buen Mexicano Hala Y miren Chicos Eso de allá El zombie Este zombie Este Te añade Estas cosas Miren Hala Tiene Hasta Su gorrito De la América Y bueno También hay De chivas De todos Los equipos De México De fútbol Bueno No se Porque No se Si hay De Real Madrid Solo Hay Estos Y bueno Obsidiana 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 Ahora si Loco Necesito Ay dios mio Se me ha olvidado Necesito Encendedor El encendedor Típico No Hacemos Un portalito Soy muy malo Haciendo portales Y eso Que llevo Cinco años Jugando Minecraft No se Por que Pero bueno Hacemos Portalito A ver Perdón Porque Yo se Suena Muy Muy feo Lo El ruido De mis Control Así que Bueno Así Hacemos Esto Y Pam 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 Y Tres Dos Ay dios mio Uno Vamos a ver El portal Mexicano Tuturututu Bueno Así de simple No cambia nada El Y empezamos Y ya las rocas Es algo diferente Pues me parece Que No cambia nada Dios mio Yo pensé Que que si Pero bueno Ni modillo No cambia nada Aquí Ah y las flores No se si también Sea en esta Creo que si Miren Huevo de tortuga Marina Huevos Claro que si Huevos Estructura Del portal Ay Dios mio Pero que es esto Tenemos Azúcar Maseca Ay Dios mio Para hacernos Unas tortillitas Eh Tú Ovejita Ovejina Ten Ahí me haces Unas tortillas Porque yo no se Ahí te dejo Para que hagas Maseca Bueno Miren 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 El ultimo Que les voy a enseñar De este mod Les voy a enseñar Algo Que Vaca Pollo Genera Ay Dios mio Gen Gen Ay Dios mio Generador De Pollo De Pollo De Pollo De Pollo O gallina Si Justo Le iba a poner Miren 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 Pero esto No es una gallina Es un Gallo Con tenis Turu 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 O la gallo Con tenis La vaca Es Pura Pura Leche Y bueno Eso fue Lo ultimo De este mod Ya Lo demas Les dejo Para que lo analicen Ustedes Mismos Y el Siguiente Es Bueno Vamos a Desactivar Acá Porque si no Se te va a Aguillar Pana Entre Otras Músicas Hay Chicos En el Mexican Edition Activar Activar Miren 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 Apenas Empezamos Si El logo De pantalla Es Si el otro Es del 1.19 No se asusten Siguen En el 1.21 XD Y bueno Mexican Park Y bueno Tenemos la ciudad De fondo Una ciudadcita Por ahí Ya Como pueden Ver Y bueno Carga 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 Y bueno Eh Dios mío Esto ya Cambia Miren No se Casi Nada De este Mod La verdad Creo Que nada Más Añade Las cosas Cotidianas Y listo No añade Bastantes Cosas Este Mod No Entonces Pues Bueno Solo Aquí es Del machete Y esas Cosas Y pues Nada Bolillito Loco Bolillo 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 Y pues Eso es Todo Del Mod Y a Lo demás Les dejo Que lo Investigan Por su Parte Para Que Y bueno Por acá Tenemos El del Chapolin Colorado Y vamos A Pues Quitar Todo esto Que me Enfado Las camas No cambian Ala Miren Loco Tenemos El cartel De San Juditas Loco De San Judas Tadeo Loco Vamos Vamos a Incendiar Todo Llamate 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 Y bueno Esos fueron Los dos Mods Que utilizamos En el Anterior Video Quémate 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 Y bueno Yo dejo Que se queme En toda Esta aldea Aldeano Aldeano Asado Guasa Aldeano Asado Aldeano Asado Me quemas WTF Se tomó Una poción El aldeano Asado Aldeano Ja ja Ya no tienes Escapatoria Aldeano Vamos a hacer Pollito Asado Ti 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 Oh no si estás viendo esto Perdón por quemar a tu familia ¿Eh? Ay me perdona Quémate Dije Que te quemes Por favor Quémate Para que los chicos vean Ahí quise Pero bueno Llamarte 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 Enciéndate Enciéndate Y listo Lava 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 Lavita Lavita No sé si después de esto Me vaya a odiar Todo el mundo Pero bueno Espero que no Listo Quemamos Todo esto Pero quemamos Todo esto Esto Ahora si Ya te hiciste Esa aldeana Listo Logramos Hacer Un aldeanito Asado Y listo Chicos Y listo Y listo Ya Terminamos Este video Pack Los dos links Los tienen En la descripción Son